Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien. Yo soy Pilar, artista de teatro y audiovisuales, y os traigo una propuesta para el día de hoy. Esta propuesta se llama Cuéntalo. Y es que decía Hans Christian Andersen, que seguro que os suena porque habréis leído un montón de cosas que él ha escrito, Andersen decía que siempre se debe llamar a cada cosa por su nombre, pero si uno no se atreve, debe poder hacerlo con el cuento. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy. Vamos a contar una historia. Y no os tenéis que preocupar por... ¡Ay, qué pasa! ¿Qué historia puedo contar? Si no se me ocurre nada. Tranquilos. Vamos a repasar unos pasos muy sencillitos y veréis qué fácil es construir vuestra historia. Lo primero que tenemos que tener claro es que toda historia está dividida en tres momentos. ¿Cuáles son esos tres momentos? Pues el primero, que tengo aquí la chuleta, es el planteamiento. Este es el primer momento de la historia. ¿Y qué es lo que hacemos en el planteamiento? Pues vamos a presentar los personajes de nuestra historia y vamos también a decidir en qué localización ocurre. Pues en el planteamiento. Hay un segundo momento que es el nudo. ¿Vale? Aquí es donde empieza el conflicto. Primero he presentado a mis personajes, pero ¿qué problema tienen para que haya una historia? Y el tercer momento de la historia, muy importante, es el desenlace. Es el final. El final de mi historia. Para los artistas, el final es muy importante. Que el público se dé cuenta cuando ha terminado nuestra historia. Porque ese es el momento en el que el público tiene que aplaudir. Y a todos los artistas nos encanta que nos aplaudan, ¿verdad? Pues estos son los tres momentos, ¿vale? Que no se nos olviden. Ahora que ya sabemos que estos tres momentos son los que tengo que tener claros para contar la historia, ¿cómo la voy a contar si no se me ocurre nada? No pasa nada. Fijaos lo que he hecho yo. He puesto encima de la mesa algunos libros que tenía por casa. Seguro que vosotros tenéis muchísimos más. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos elegir, imaginaros, 20 libros, ¿vale? Y los traemos y los ponemos encima de la mesa. Podemos contar una historia simplemente con el título de nuestros libros. Así que, bueno, os dejo que vayáis a buscar vuestros libros, ¿vale? A ver qué libros son los que traéis, ¿vale? Ya tengo elegidos mis 15 libros. Entonces los vamos a poner encima para verlos, ¿vale? Estos son los 15 libros que hemos elegido. Pueden ser 15, pueden ser 115, los que queráis. Yo he elegido solamente 15. ¿Y por qué he elegido solamente 15? Porque ahora vamos a elegir 5 libros para hablar del planteamiento, otros 5 libros para hablar del nudo y 5 libros para hablar del desenlace. Entonces, he ido a buscar, me he puesto las gafas de contar cuentos y vamos a ver qué historia nos ha quedado, ¿vale? Vamos a presentar a los personajes de nuestra historia y el lugar en el que están. A ver qué libros tenemos. Hemos elegido, a ver... El perro del hortelano, El libro de las brujas españolas, Toledo contado a los niños, La pequeña bruja y Don Quijote de la mancha. Pues vamos con el nudo. Tenemos el principito, el caballero. He tenido un fallo técnico con las gafas, ¿vale? No pasa nada. Ahora que están las ópticas cerradas. Tenemos el principito, el caballero que tenía el corazón pesaroso, La princesa prometido, El camino del artista y Las escuelas que cambian el mundo. Tenemos para él desenlace. Veinte poemas de amor, rimas y leyendas, El conjuro, Mujeres que corren con los lobos y Besos que fueron y no fueron. Chicos, yo ya tengo la historia casi casi aquí, ¿eh? Así que, ¿os apetece escuchar mi historia? ¿Queréis que os cuente? Cuéntalo. En un lugar de la mancha llamado Toledo vivía una niña que se sentía como una pequeña bruja. aunque había leído el libro de las brujas españolas y sabía que no era una bruja real porque no tenía un gato negro como a todas ellas. Esta bruja tenía un perro que se llamaba Hortelano. entre los amigos de esta bruja vivía el caballero que tenía el corazón pesaroso y es que al pobre niño le dijeron que era un príncipe. al igual que nuestra amiga su destino era ser una princesa. Menos mal que ellos decidieron seguir el camino del artista gracias precisamente a esas escuelas que cambian el mundo. Y es que gracias a una canción desesperada cuenta la leyenda que inventaron un conjuro. y las princesas ya podían dejar de besar a los sapos ser brujas y además correr con perros o con lobos. Bueno espero que os haya gustado mucho esta propuesta la propuesta cuéntalo estoy deseando ver lo que vosotros contáis y poder leer los títulos de vuestros libros ya sabéis que esta actividad la podéis hacer con la familia os pueden ayudar y por mi parte poco más que os haya gustado la historia creo que me voy a poner a leer sí sí me voy a poner a leer a ver qué se me ocurre y qué cosas nuevas os puedo traer el próximo día que seáis muy felices porque como decía Jehu de Menuhin un niño feliz es un niño que aprende que también decía que el arte puede transformar el mundo que vosotros sois unos artistas y que es ahora cuando el mundo más necesita del arte así que es cuando más os necesitamos nos volveremos a ver por aquí y que estéis muy bien ¡Adiós!